Maestro, ya que estamos de cumpleaños, hoy día vamos a revisar, hicimos un catastro, hicimos un balance, hicimos un ecualizado con los mejores momentos de este canal. De hecho, no sé si son los mejores. ¿Son los mejores o son momentos, momentos, así como momentos, momentos? O sea, son, hizo así, los primeros que agarran, los primeros que aparecen en YouTube. No, tampoco allá, ok. Oiga, yo quiero saber algo. Oye, pero, ¿son de PC o van a aparecer de otros canales? Le quiero saber el tiro, porque aquí voy a sacar... Va a aparecer el canal de La Monja, güey. Ya, yo quiero saber, va a estar el capítulo de Duda de la Demón, el capítulo polémico. ¿Eso lo vio? Yo no estaba. Bueno, yo estaba al lado. A mí me llegó televisivamente. Nunca, nunca me... Yo vengo, le pongo el micrófono, nunca me había sentido tan despedido, güey, de un lugar. Menos mal que nos pasó a Mayan. Ese es un momentazo, si no me creen, búsquenlo porque está en todos lados, está viralizado. Yo estoy seguro que han tratado de borrarlo, pero Internet nunca olvida y está a buscar... Es muy bueno. Ok, bueno, en realidad son momentos de cambios de paradigmas dentro del canal. Muy bien, me parece. Cosas que quedaron realmente para la memoria y para la historia. Oiga, vamos con el primero. Vamos con el primero. Vamos con el primero. A ver, el primero. Ponga el volumen. ...de cargos por el delito de robo con intimidación aquí en el centro de justicia. Paralelamente y con solo tres horas de diferencia, otro asalto afectó, esta vez, a la productora del canal, etc., ubicada en los conquistadores a la altura del 2600. Ahí trabajaba yo. ¿Cómo tú? Chúbele. ...y armados intimidaron al guardia, que era el encargado de revolver la seguridad del lugar a quien vemos en las imágenes. Ellos lo amarran de pies y manos y posteriormente logran ingresar a este recinto. Según la información del lugar, ellos habían permanecido en este lugar cerca de 30 minutos. Oye, el rulo dio el dato, güey. En este lugar buscaban la caja fuerte. Al no encontrarla, ellos lo que hicieron fueron... Llamaron a un PP y le dijeron van a ir los sobrinos del Pato Miranda. Y se hicieron pasar por el Pato Miranda. ...en nueve millones de pesos y posteriormente huyen de este lugar. ¿Cuántos se dieron nueve millones de pesos? Más que ahora. Más que ahora, más que ahora, más que ahora. Ahí está la plata que nos falta. ...a quien pertenecía. Él le señala que este automóvil era él y él le dice que no se preocupe porque este automóvil en las próximas horas iba a ser dejado en los alrededores de este lugar que solo lo iban a buscar para llevarse. Oye, eran ladrones de otro tiempo. No se preocupe, no me voy a ir al auto, no lo vamos a dejar por ahí. Lo vamos a dejar por ahí. Sí, hoy día... Mira, ahí está. ...con un pasamontañanero y una pistola que me dice este es un asalto, no cae y nada, no te vamos a hacer nada, tranquilo. Ya. Lo que queremos. Es la plata del tipo que sabemos que tiene plata, es dueño de un canal y contigo no es el cuento. Nosotros andamos trabajando igual que ti. Un tipo era más violento. Ya después cuando redujeron todo lo que se querían llegar, se le dieron la chasca para afuera y unos bigotes así con unos montachos con un vacío. Ah, es tuyo, pero no te preocupes, lo vamos a llevar porque en el que andamos nosotros... Oye, pero Don Pepe lo llevó a todas las deleterías. Oye, la cuña buena. Oye, es con locaciones. Durante toda la mañana entonces Caramillo realizó diligencias en este lugar para dar con el paraderos... Oye, Don Pepe se perdió, ha estado frente a cámara. Don Pepe la muerte. Oye, yo no sé, ¿a qué año fue esto? Que son los robares de... Esto tiene que ha sido como el 2007. ¿Usted estaba ahí? Yo sé que recuerdo que sí, porque me acuerdo que hubo un día que... No se puede grabar porque se robaron todo. Fue el 2009. ¿2009? No, yo ya no estaba. 2009 no. Oh, pero se robaron todo. ¿Y qué se robaron? Se robaron computadores. Mario, ¿tú te acordás? Ahí ensayaron el robo de computadores. Ahí ensayaron, sí, sí. Marito, usted estaba ahí ese día. ¿Y estaba ahí? Sí, pues Mario, ven para acá. Ven, ven para acá. No, así está. Mario, pieza importante también del canal. No, que no duerme. No, que importante, fundamental. Fundamental, güey. Es un engranaje. Ven para acá. Ven para acá, siéntate para acá. Sí, pues, aprovechemos el tiro. Oye, Mario, te queremos hacer una pregunta. Primero que todo, ¿por qué de repente se va el lipsing de los programas? Ya, no se puede responder. Ya, ok, vamos. Salfate, por favor. ¿Qué se robaron? Oiga, eso, cuéntenos. ¿Quién se averiguó? Está mandateado que se robaron 10 millones en qué? En dinero en efectivo, en computadores, máquinas. No, en equipos. Equipos. ¿Cuáles fueron los equipos más importantes que había en ese momento? Pero se llevaron equipos más de las oficinas del segundo piso, que es la parte ejecutiva. Se llevaron unos equipos de audio. ¿Puedo decir algo? Lo más chistoso es que no se robaron las cámaras. ¿No se robaron? Ni una cámara. Pero que esas cámaras yo tampoco no hubiese robado. Creo que se las robaron. Con todo respeto no hubiese robado. ¿Puedo decir algo? La oficina del tío Erwin tenía un sistema de audio. El POSES, ¿se acuerda? Ah, se lo robaron. Se lo robaron. Bueno, sonaba, pero increíble. Ahí está lo nuevo. O sea, se cerraron una pura hueá de 9 millones de pesos. Entonces, tío Mario, ¿entraron dateados? Yo creo que sí. Había un estudiante en práctica que les había dado... ¿Se recuperó todo o no? ¿Se recuperó todo? No. Nada. Vamos, nombres. Los primeros personajes que estaban en la mira. ¿Claudio P.C.X.? ¿No? ¿No? No. ¿Vito Martínez? No, tampoco. ¿No? Ya. ¿Qué más? ¿Carol Dance? No, ese llegó después. Ya. Otra pregunta. Dicen por ahí, estaba también dateado. Dicen, no sé, Felipe Castro. ¿No? Puede ser. ¿Algo una productora después? ¿De veras? Capaz que lo hizo y se escuchaba bien la productora. Estaba bien. Ya, ya. Oye, pero ¿quién estaba en ese tiempo ahí? Aparte de Don Pepe. ¿Había alguien más? Sí. ¿Quién más estaba? Había una estudiante en práctica, como dije. ¿Y que hoy día trabaja con nosotros? Hoy día trabaja con acá. ¿No va a decir el nombre? Oh, la caro con chulo. La caro. No, la caro. No. La caro ya llevado. No, se entró en 30 prácticas. Piense tú que la caro entró con 30 años. Tiene 57. Ya, pregunta. No se encontró nada entonces. Se perdió todo. El puro auto que apareció como un mes después. ¿Y el auto de quién era? Era el auto de Don Pepe. Ah, era el auto de Don Pepe. Oiga, medio auto que tenía Don Pepe, güey. Tenía el manso. Oye, manso auto que tenía Don Pepe, güey. Ya, ¿estamos tostos, Mario? ¿Algo más que agregar? Nada más. Dídezle el micrófono acá nomás. ¿Ya? Muy bien. Gracias, Mario. Siempre. Oiga, maestro. Todos los capítulos de nuestro programa intenso, incluso hasta aquellos... Los prohibidos. Están acá completitos en YouTube. ¿Pero qué tiene que hacer la gente para que los pueda ver? Muy fácil. Tiene que hacerse miembro. Eso es importante. ¿Y cómo se hace eso? Apretando el botón de unirse. Y ya eres parte de nuestra comunidad. Es la única manera de ver estos capítulos íntegros en su forma completísima. Incluso hasta esos. Incluso hasta esos. Alguna vez trataron de digeretearlos, pero no. Acá no están censurados. Únete a nuestro canal de YouTube. Hazte miembro y ve los capítulos completos de Intensos.